muy buenas tardes a todos soy exodio y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal del monster of glory o pokemon versus y bueno hoy les quería mostrar en un vídeo como obtener nueces y cafés medianamente gratis obviamente que no en este juego no hay nada gratis es tiempo de juego esto si quieren gratis tienen que jugar muchísimo tiempo y eso quería mostrarles hoy en el juego porque ahí siempre me dicen hay mucha gente que siempre me dicen de dónde consigo tantos nueces y cafés y yo siempre me canso de repetirlo es que juego hace años al juego no hace dos años casi tres años al juego y por eso es que tengo tantos poques fíjense acá todos estos poques lo tengo porque juego hace años y los nueces y cafés que ven ustedes por aquí es porque es nada más el tiempo de juego así que si quieren nueces y cafés medianamente gratis tienen que viciar mucho tiempo no fíjense los cafés que tengo acá tengo muchísimos porque vengo jugando hace muchísimo tiempo no siempre le digo eso pero no se les olvida o no sé por eso quería hacer este vídeo para así ya aclarar las dudas de eso no así que bueno hoy vamos a ver eso cómo obtener nueces y cafés así que lo primero que tienen que tener es cristales por aquí si no tienen cristales pues no van a poder juntar muchos cafés y nueces no así que antes de esto me parece que tengo un código para poner aquí que con administrador en cdk a ver si tenía el código creo que funciona esto me parece no sé a ver lo posteo ayer en el facebook y pues vamos a ver si sirve este código creo que no o si gratulación en chance sucesa si sirve todavía el código estos códigos tienen que fijarse en la página del juego no que por ahí hay veces que pone el administrador códigos y pues pueden reclamar premios no ven acá 500 gemas y 10 tigres bueno algo es algo no reclamamos esto que a ver quién está acá en el chat quién está por aquí en el 1999 y este quién es este alción a otro con un guard de voy conversión bueno está muy bueno el equipo bueno ahí está que vamos a ir por acá está el texal es el ms donis y bueno y eso hoy vamos a ver a ver por dónde podemos empezar lo primero tienen que tener que más como siempre les digo es muy importante que tenga que más y bueno después se van a algún poque por aquí por ejemplo a este que le estaba subiendo tienen que ir a un poque que tenga poca poquete x por ejemplo este cualquier poque que tenga poca poquete x se van y luego se van a por aquí fíjense luego le dan aquí a este ítem le ponen por acá y fíjense que éste me cobra 6 no muchísimo más barato que uno de estos fíjense este me cobra 6 y vamos a mirar uno por ejemplo el blasto y no sé si lo tenía aumentado un poco de 19 a ver un poco aumentado bueno este mucho le estaba subiendo la fíjense este me cobra para hacer esto 12 fíjense que me cobra el doble de de energía no y ahí pues ya van a gastar muchísimo más y les va a dar menos cafés y nueces a ver este cuánto me cobra creo que 12 también si éste me cobra 12 y este de otro a ver este y tiene más pequeño este me cobra 8 bueno fíjense mientras más alta la poquete x más caro más energía van a gastar y menos café van a obtener no esto es para los que no tienen gemas o lo que quieren ahorrar por ejemplo yo siempre le hago una a un poco que tenga baja porque veis y así me ahorro mucho cristales y gemas no y así de a poquito voy juntando los ítems como siempre le digo fíjense le dan en sweep ten aquí y fíjense que me da las nueces y café ahí fíjense me sale bastante bien medianamente viendo está re lag esto no sé por qué creo que es mi internet o no sé a ver a ver fíjense ahí y esto es todo lo que tienen que hacer no miren ahí salen las nueces muchas y ayer me olvidé de hacerlas así que creo que ahora me va a dar más porque ayer no me olvidé de hacerlas el evento de nueces y café pero bueno ahí fíjense que salen muchas no es me dieron nada más el máximo es 30 no nos sale para siempre esto fíjense que ya no salen más hay un límite por día no salen infinitos no esto no es por día es un límite creo que es hasta 30 que les puede salir esto así que eso también tienen que saber porque hay gente que dice que es ilimitado esto pero no es limitado por día nada más te dan 30 fíjense que ya no me sale más nada y bueno esto es todo lo que tienen que saber eso es lo que le quería mostrar en el vídeo porque hay siempre hay gente que me pregunta de dónde saco las nueces y acá y ese es todo mi secreto tener gemas obviamente y un pokémon con bajo con baja porque de ex y para que me cobre menos energía no y ahorrarme más cristales así me ahorro más cristales y energía y luego al terminar de hacer todo y le compran energía acá obviamente de paso hacen el evento que está por ahora que hay que gastar cristales para que tengan tarjetas fíjense y eso ahí gasto hasta 2000 siempre le dejo en mi cristales mi energía pero acá siempre le dejo hasta 2000 porque ahí me alcanza bastante bien para comprar todas las nueces con mil energía que te alcanza bastante bien para sacar bastantes nueces y café y bueno ese era todo el secreto no de de dónde saco que me preguntan exodia donde sacas tantos cafés y nueces y yo me canso de decirle qué es el tiempo de juego no porque primero que nada tienen que tener cristales y creo que gente nueva no va a tener cristales y al menos que pague es el juego es más pay to win o y ese es también otra cosa que es más pay to win y ahí si pueden sacar todo lo que ustedes quieran pero si quieren algo gratis tienen que jugar mucho tiempo al juego que yo llevo dos años y medio o más creo que casi tres ya jugando al juego y fíjense que para sacarme al mucho me llevo tres meses al mucho de este ultra mucho para sacar este poco que me llevo tres meses para sacarlo así que imagínense lo lento que es el juego si quieren algo gratis van a tener que jugar mucho invertir mucho tiempo en el juego así que eso es todo el secreto invertir el tiempo en el juego y de a poquito sacan sus ítems y eso es todo no pero bueno eso es todo el secreto no se van a cualquier porque que tenga o que es baja y luego eligen por ejemplo acá el este que te cobra 6 el mínimo de 6 no y le dan sweet 10 ahí y hasta que llegue el límite de nueces y cafés que le den al día que son 30 listos ya tienen van a tener bastante nueces y cafés al día no ese es todo el secreto que tienen para sacar el las nueces y cafés en el juego no y por ahí hay raras veces que ponen por aquí eventos de que hay que atrapar poques pero ahora no está no que también pueden sacar ahí nueces no ahora no está para el evento que les digo no no está por aquí no ahora no está ese evento pero bueno eso así es todo mi secreto para sacar las nueces y café no hay más secreto así que pero bueno hoy quería hacer este vídeo porque siempre me dicen de dónde saco tantos cafés y nueces así que eso era todo el vídeo de hoy no de mostrarles cómo obtener esas cosas y nada destiny y este a ver o tiene el groudon conversión está muy bueno lo logró una verdad bueno últimamente le están encontrando el counter no al groudon o sea que hay muchísimos en el cole hay gente que encuentra el counter al groudon y pues eso pero bueno eso era todo el vídeo de hoy del pokemon verse de cómo obtener nueces y cafés que siempre me dicen de dónde obtengo estos cafés y nueces y nada el secreto es cuestión de jugar todos los días hacer misiones y eso es todo para obtener gemas esas cosas y nada eso era todo el vídeo de hoy espero que les haya servido así algo un poquito o no la verdad que no creo que les sirva mucho si quieren sacar gratis pues tienen que jugar sí o sí mucho tiempo para sacar cosas gratis pero nada eso era todo el vídeo de hoy y si les ha gustado con dejar un like suscribirse al canal si quieren y nos vemos en el siguiente vídeo y chao ah